Otra vez cuando empecé a escribir de nuevo Cruzaba un fuego por mi mirada y de nuevo Creí pensar que podía imaginar Pero no solo era el odio que quería sacar Y ya, para qué pensar en un futuro Si no hay camino, un camino muy oscuro y sin sentido Latidos de mi corazón ya no hacen ruido A veces ya no sé ni lo que pasó conmigo Lo pasao, pasao, hoy hago rap sin censura Pa' los que me pidieron un poquito de mesura Por favor, su lírica es de basura Su mente herméticamente cerrada como fritura Y vengo a defender mi terreno Si hablamos de sustancias, mi hip hop trae buen veneno Vengo sin frenos y volví pa' darles lata Quítese o me lo llevo entre las patas Tras Mayarita, cabrón, 100% hora En mi barrio para el mundo loco se llegó la hora Y no, no sé qué será de mí Si sigo escribiendo a solas en el mismo jardín Delectando mismos temas no lo escribo por ti Lo hice porque me nací olvidando todo mi existir Y no, no sé qué será de mí Si sigo escribiendo a solas en el mismo jardín Delectando mismos temas no lo escribo por ti Lo hice porque me nací olvidando todo mi existir Voy como siempre mirando adelante para no voltear pa' atrás Sigo errante, corazón caminante como para que si mi siglo estaba Ya encaminé a donde mismo voy el hombre Hey, toqué mágico un decibel Harto por motivos de aprender y que si no ha aprendido me tiro en la sien Para matar todo lo que está de costumbre que crees men No fui desde aquel rap con ciencia en la cabeza Donde fieles se sumaron a tirarnos competencia Y no libraron Analógicos fuertes paparaxis Que llegaron a tomar más velas y quedaron rapallados Escribí de nuevo sobrio Delectando el mismo odio Pensando más en mí que en problemas que no oigo La soledad condena aunque a veces se siente bien Hablando conmigo mismo soy lo mismo que fui ayer Rutina en el barrio La monotonia en los bares, unos buscando dinero Igual todos suenan iguales Yo soy aquella oveja negra diferente, no lo creo El menos interesante, el chico raro del recreo Mis rapeos a veces abandonados y eso es malo Y aunque a veces me estresa Nunca pensaría en dejar los cinco voces en la base Cuatro monos en el ritmo Los mismos flow pesados, ya me conoces mijo Y no, no sé qué será de mí Si sigo escribiendo a solas en el mismo jardín Delectando mismos temas, no lo escribo Por ti, lo hice porque me nació olvidando todo mi existir Y no, no sé qué será de mí Si sigo escribiendo a solas en el mismo jardín Delectando mismos temas, no lo escribo por ti Lo hice porque me nació olvidando todo mi existir ¡Felido de mí! Martínez, Trasita Pintado, Jocó, 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 Jocó. Jocó, 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 Jocó.